Una producción de más de 22.000 flores de Cuetlaxóchil, en sus diferentes colores, cultivadas en Taxco, considerado la cuna de la flor de Nochebuena, son distribuidas para su venta en diferentes municipios de Guerrero. La flor de Cuetlaxóchil, Nochebuena o Pascual, es 100% de Taxco y las investigaciones científicas revelan que el gen más antiguo de la flor es de las barrancas de Teguilotepec, en Taxco. Tenemos unas características de Taxco que realmente ni en Estados Unidos la tienen, por eso nosotros tenemos la cuna de la Cuetlaxóchil, tenemos el clima ideal, que por eso nació aquí la Cuetlaxóchil, la Nochebuena. Como único productor con ayuda de investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, han logrado sacar de la flor de Cuetlaxóchil una variedad de colores por medio de modificación de la semilla. Lo que tenemos aquí los tasqueños, ese emblema que es navideño, que es el símbolo de la paz, la flor de la Cuetlaxóchil. A su vez, Nancy González Rivera, química y secretaria general de la Sociedad Mexicana de la Flor de Cuetlaxóchil, explicó que existen varios tipos de flor de Nochebuena, en su mayoría inducidas genéticamente. Planta madre, que es la Cuetlaxóchil, la cual ha sido modificada genéticamente mediante una transferencia de polen, para poder dar las diferentes coloraciones y pigmentaciones. En cuanto a la flor silvestre, Cuetlaxóchil, se sabe que existen más de 60 especies. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.